Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Aprendo en Casa. Mi nombre es el profesor Luis de Aguilar y voy a ser el profesor de ustedes en este momento en química de un décimo año. Es la verdad el primer programa de química que vamos a tener acá en Aprendo en Casa y entonces los invito a que vamos a aprender con la actitud más positiva en este momento. También los invito a que busquen en su casa un lugar donde haya buena iluminación, donde haya buen aire, que haya aire fresco, porque esas cosas ayudan a que uno aprenda de una mejor forma. Otra cosa muy importante en química es una tabla periódica, porque vamos a ver características que necesitamos ver en la tabla periódica y si no la tienen a mano va a ser un poco más difícil. Entonces les pido que busquen una tabla para que podamos comenzar. Ahora, vamos a ver hoy la molécula del agua y todas las características que podamos ver de estas. Esto nos va a ayudar a ver muchas cosas de química con solamente la molécula del agua. Ahora, ¿qué necesitamos saber para poder ver esas características? Entonces vamos a comenzar con estas preguntas. Primero, ¿cuáles son los diferentes tipos de enlaces que hay? ¿Esos enlaces de qué dependen? Porque cada enlace tiene características diferentes. ¿Qué son las leyes periódicas? Porque nos van a ayudar con las características que vamos a explicar. Siguiente, ¿qué son las estructuras de Lewis? Vamos a necesitar saber eso para poder explicar la molécula del agua. También ocupamos saber cuándo una molécula es polar y cuándo es no polar. Y también ocupamos saber qué son las fuerzas intramoleculares y las fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a comenzar ahora sí, como les comenté, con la molécula del agua. Pero, ¿por qué agua? Entonces, vamos a comenzar de la siguiente forma. ¿Por qué vamos a hablar del agua y todas las características de esta molécula? Vamos a ver estos datos. En la superficie terrestre de todo el planeta Tierra, el 70% de la superficie es agua. Y solamente un 30% es tierra firme. O sea, ya solo ahí podemos ver la importancia del agua en el planeta. Ahora, de todo el agua que hay en el planeta, en realidad un 97,5% es de agua salada. Solamente un 1,74% está en los glaciares, que son en los polos o en las montañas, agua congelada. Un 0,75% se encuentra en los mantos acuíferos, o sea, debajo del suelo. Este es el agua que se utiliza más que todo para beber y el agua potable. Y en los ríos y arroyos hay un 0,0075%, que en realidad es muy poco comparada con toda el agua que hay. Y en nuestro cuerpo, resulta que de nuestro cuerpo el 61,6% es agua. Vean, eso significa más de la mitad de nuestro cuerpo es agua. Un 17% es de proteínas. Un 13,8% son grasas, que no es que sean malas, son importantes en nuestro cuerpo. Un 6,1% son sales minerales. Y solamente un 1,5% es de carbohidratos. Entonces, por eso es que vamos a hablar del agua, porque es casi, podríamos decir, que es una de las sustancias más importantes para la vida. Ahora, vamos a hacer una pequeña aclaración visual del agua. Resulta que como nosotros casi siempre tenemos que ver libros de texto o pantallas, vamos a ver el agua como si fuera plana. ¿Ok? Esa es una forma de ver el agua. Pero resulta que vamos a explicar cómo es el agua con este modelo de acá. En realidad, la molécula del agua es tridimensional. Estamos acostumbrados a verla en plana, y eso nos afecta un poco cuando la tratamos de ver. Pero vean lo siguiente. Si yo le doy vuelta a esta molécula del agua, quiero que vean esto. Los hidrógenos, que están representados por estos bolitos rojas de acá, ok, están en un plano. Y estos dos, que están acá arriba, son pares de electrones que no se unen a otro átomo. Están en esta parte. Si yo le doy vuelta, los vemos como si estuvieran acá. En las imágenes que ustedes pueden ver, lo pueden ver así, pero como les digo, esto es tridimensional. Está girando en el espacio, en todas direcciones, y los electrones van a ser la parte negativa de la molécula, y los hidrógenos van a ser la parte positiva de la molécula. Y eso es muy importante. Ahora, vamos a continuar, ok, con la molécula del agua, ok, y ahí podemos ver un enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Resulta que los diferentes átomos tienen diferentes cantidades de electrones que pueden compartir. Como se ve en la figura, el hidrógeno tiene un electroncito, que es el punto negro que está a la par de cada hidrógeno, y ese electrón, cuando se une a un electrón del oxígeno, forman un enlace químico. Voy a explicarles eso de la siguiente forma. Si ustedes tienen una mano libre, ustedes le podrían dar esa mano a otra persona. Ok, imagínense que esta mano es un electrón. Cuando yo le doy mi mano a otra persona, y la otra persona me da su mano, en ese momento yo podría decir que estamos haciendo un enlace químico, para que me entiendan la idea. Entonces, hay átomos que tienen diferentes números de electrones que pueden compartir. Entonces, dependiendo de la cantidad de electrones que tenga para compartir, va a ser el tipo de enlace químico. Entonces, esos son los enlaces químicos. Resulta que hay tres tipos de enlaces químicos, que son los covalentes, los iónicos, y los metálicos. Dentro de los covalentes hay dos tipos, que son los covalentes no polares, y los covalentes polares. Cada uno de ellos tiene características específicas, entonces vamos a verlas. ¿De qué dependen esos tipos de enlaces? En realidad dependen de la electronegatividad. La electronegatividad son valores específicos que dependen del átomo del que yo voy a hablar. Son números específicos, no hay que aprendérselos de memoria. Si ustedes buscan en la GTA que sus proveedores les han dado, posiblemente ahí están. Y dependiendo de la electronegatividad, y los átomos que se enlacen, va a ser el tipo de enlace. Entonces, los compuestos covalentes son compuestos que no tienen una alta diferencia con las electronegatividades. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, había dos tipos, no sé si se acuerdan, lo acabamos de comentar, los no polares y los polares. Para que un compuesto sea covalente no polar, la diferencia en las electronegatividades tiene que estar entre 0 y 0,2. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo dos átomos de oxígeno enlazados, cada uno de ellos tiene una electronegatividad de 3,5. Si yo hago una resta, que eso es una diferencia, es 0 la diferencia entre ellos. Como el valor es 0, yo puedo decir que su enlace es covalente no polar. Recuérdense, dije que para que fuera covalente no polar, su diferencia tiene que ser entre 0 y 0,2. El otro tipo son los covalentes polares. Si vean la molécula que nos encontramos ahí, es el agua. Si nosotros vemos, los valores de las electronegatividades son las siguientes. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y el hidrógeno 2,5. Si yo veo un enlace de esos, y hago la diferencia, del oxígeno con el hidrógeno, su diferencia es de 2,1. Ese valor 1,4 es el que me interesa. Si la diferencia de las electronegatividades está de 0,3 a 1,6, la molécula es covalente polar. Ahora, los enlaces iónicos son compuestos que se disuelven en agua fácilmente, y cuando están disueltos en agua pueden conducir la electricidad. Los compuestos covalentes no conducen la electricidad. Son características dependiendo del tipo de enlace. Ok, un ejemplo sería la sal de cocina, o cloruro de sodio. Si yo veo los valores de las electronegatividades, el sodio tiene una electronegatividad de 0,9 y el cloro de 3,0. En el momento de hacer la diferencia, su valor es de 2,1. Eso significa que es un compuesto iónico, y se debe a ese valor. Cuando el número de la diferencia es mayor a 1,7, o sea, 1,7, 1,8, en este caso 2,1, eso lo transforma en un compuesto iónico. Entonces, para ver las características de los compuestos covalentes iónicos, vamos a ver el siguiente video. Bueno, para este experimento vamos a necesitar un circuito simple, un recipiente, sal de cocina, o cloruro de sodio, y agua. Y un circuito, que simplemente es un bombillo conectado, ok, ahí está, funciona. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, en el circuito, abrir el circuito, de sólo un lado, vamos a poner un cable, que vamos a pelar un poquito el cable, muy bien, ya está abierto. Ahora, evidentemente, como el circuito está abierto, ya no se va a encender el bombillo, solamente hay que tener cuidado de, que no se toquen, porque se va a encender el bombillo. Ok, recuerden, que acabamos de decir, que el agua es un compuesto covalente, entonces, como es un compuesto covalente, si yo meto los cables, acá, no van a conducir electricidad, y por lo tanto el bombillo, no se va a encender. Ok, pero, vean lo siguiente, voy a empezar a echar agua, que es un compuesto iónico, eh, perdón, agua no, sal de cocina, que es cloruro de sodio, es un compuesto iónico, y vean lo que pasa, conforme yo voy echando sal, ven, conforme la sal se va disolviendo en el agua, el bombillo se va encendiendo, eso es por la cantidad de agua que tengo, si hubiera tenido menos agua, con la sal que le he echado, ya se encendería el bombillo casi que todo. Ok, algo importante, fue que habíamos dicho, que el agua, el agua no es conductora, la sal no es conductora en estado sólido, pero si suelta en agua, entonces vamos a comprobar lo siguiente. Ok, si tengo solo la sal, voy a hacer lo siguiente, voy a poner los cables solo en la sal, para que vean que solo la sal no conduce la electricidad, ven, en solo la sal, no se conduce la electricidad. Ok, entonces queda comprobado que, la sal, que es un compuesto iónico, conduce la electricidad, pero si se disuelve, en el agua. Muy importante, este video se hizo en un laboratorio, bajo condiciones de laboratorio, no lo repliquen en casa, porque es bajo condiciones muy controladas. Muy bien, vamos a continuar con el tercer tipo de enlace químico, que puede haber, que se llama enlace metálico. Un enlace metálico, obviamente los metales conducen la electricidad, entonces, cuando yo tengo, átomos de metales, unidos entre ellos, eso es un enlace de tipo metálico. Resulta que los átomos de los metales, se unen tanto, que los electrones que giran, en cada átomo del metal, van a poder conducir la electricidad, porque están muy pegados, entonces si yo le pongo una corriente eléctrica, los electrones van a llevar la corriente eléctrica, de un lugar a otro, como el ejemplo que está ahí, que son átomos de cobre, y el cobre ya sabemos que se usa para hacer cables de electricidad. Vamos a hablar ahora de las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis me ayudan a mí, a entender cómo son los enlaces químicos, repito, yo les había dicho que ocupamos tabla periódica, porque dependiendo de la familia, a la que pertenece un átomo, tiene cierta cantidad de electrones para compartir, entonces, cada puntito negro, representa un electrón de valencia, que en un átomo puede combinarse, con otro átomo, entonces familia 1 tiene solo un electrón de valencia, familia 2 tiene 2 electrones de valencia, familia 3 tiene 3 electrones de valencia, familia 4 tiene 4 electrones de valencia, y acuérdense lo que acaba de decir, cada electrón de valencia, es un electrón que se puede compartir, con otro átomo, a la hora de formar una molécula, después de la familia 5, pasa lo siguiente, cuando ya yo tengo un átomo de la familia 5, tiene 5 electrones de valencia, pero, los 2 electrones que quedaron de un lado, no se pueden compartir, eso significa que un átomo de la familia 5, solamente puede hacer 3 enlaces con otros átomos, y eso va a determinar las características de las moléculas, si es de la familia 6, va a tener 6 electrones de valencia, si es de la familia 7, va a tener 7 electrones de valencia, y vean que solamente el que quedó solo, yo lo puedo compartir, y en el caso de la familia 8, hay 8 electrones de valencia, ¿qué significa eso? que los átomos de la familia 8, que son los gases nobles, no se van a unir con ningún otro átomo, son átomos muy estables, porque no comparten electrones, de hecho, la idea de todos los átomos de las familias anteriores, es compartir electrones, para parecerse en estructura, a un gas noble, que es lo más estable que hay, entre los átomos, ahora, vamos a ver, en la molécula del agua, un poco eso de las estructuras de Lewis, el hidrógeno, es de la familia 1, solo tiene un electrón para compartir, el cual está representado, por este enlace de acá, este hidrógeno, tiene un electrón para compartir, el cual comparte con este oxígeno, porque acuérdense que el agua es H2O, ok, y el agua, perdón, el oxígeno, es de la familia 6, ¿se acuerdan lo que dijimos? que un átomo de la familia 6, tiene solo dos electrones para compartir, entonces, uno se comparte con este hidrógeno, otro se comparte con este hidrógeno, pero le sobran cuatro electrones, los cuales, son estos de acá, estos dos hidrógenos de acá, y estos dos hidrógenos de acá, generan una carga eléctrica, que empuja, digamoslo así, por repulsión eléctrica, a los hidrógenos que están en la parte de abajo, ok, y hace que tengan una geometría, muy específica, de hecho, vamos a ver cuáles son los tipos de geometría, ok, dentro de la geometría molecular, es la forma en la que se organizan los átomos en el espacio, hay varios tipos, la lineal, que se forma cuando hay un átomo de la familia 2, que hace dos enlaces sencillos, con átomos de la familia, puede ser la familia 7, o la familia 1, hay otro que es la trigonal plana, que es cuando tengo un átomo central, de la familia 3, y forma tres enlaces, pueden ser con átomos de la familia 1, o familia 7, también tengo la tetraédrica, que es cuando tengo un átomo central, de la familia 4, que forma cuatro enlaces, algo muy importante, es que esto es tridimensional, no es plano, pero no podemos verlo en la pantalla, habría que hacer un modelo, para explicar esto, el siguiente es la geometría piramidal, que es un átomo de la familia 5, con tres enlaces, átomos, ya sea la familia 1, o familia 7, y le sobran dos electrones, que como les dije hace rato, generan una carga eléctrica, que empuja a los hidrógenos, en la dirección contraria, y otra geometría, es la angular, que en este caso, vean la molécula que tenemos acá, es la molécula del agua, como ya les expliqué, esto es tridimensional, en esta molécula, el hidrógeno es la parte positiva, y el oxígeno, los electrones que quedaron arriba, forman la parte negativa, porque los electrones son negativos, entonces, vamos a hablar ahora, de la polaridad, las moléculas pueden ser, no polares, o pueden ser polares, que significa, que sean polares o no polares, una molécula no polar, tiene sus cargas eléctricas, balanceadas, eso significa, que no hay ningún lugar, en la molécula, que tenga más carga eléctrica, que otra, en cambio, una molécula polar, como en este caso, el cloruro de sodio, tiene un lugar en ella, que tiene más carga eléctrica, negativa, que es el cloro, y el sodio, se convertiría, en la parte positiva, ahora, vamos a ver eso, de la siguiente forma, ok, quiero que vean lo que tengo en la mano, es un spinner, casi todos los conocen, un spinner, si ustedes lo piensan, está totalmente equilibrado, si lo ven, ok, y eso es lo que permite, que el spinner gire, mucho, ahora, podría decir yo, si esto fuera un átomo, sería trigonal plano, y tiene sus cargas balanceadas, pero, que pasaría, si yo hago lo siguiente, le voy a quitar, uno de los pesitos, que tiene el spinner, y lo voy a hacer, intentar girar, vieron, ya no gira igual, se detiene bastante rápido, ¿por qué? porque en este momento, hay un lugar, que tiene menos carga, esto, significa que la molécula, es polar, esa es la idea, entre una molécula polar, y no polar, la molécula no polar, no tiene un lugar, donde haya más electricidad, y la molécula, polar, va a tener un lugar, donde hay más carga eléctrica, vamos a continuar, con lo siguiente, ok, dependiendo de esas fuerzas, ok, los átomos, y las moléculas, podrían unirse, unas con otras, entonces, las fuerzas intermoleculares, serían de tres tipos, las fuerzas de dispersión, las dipolo-dipolo, y las de puente de hidrógeno, las fuerzas de dispersión, se presentan, en átomos, que son, no polares, por ejemplo, el oxígeno, es no polar, y si yo intento, unir el oxígeno, a otra molécula, no polar, van a ser, fuerzas de dispersión, son fuerzas, muy débiles, pero unen el oxígeno, con el oxígeno, de hecho, piensen, que por eso, el oxígeno, es un gas, ok, los electrones, que están girando ahí, generan cargas, que empujan, y forman, una carga momentánea, positiva o negativa, y eso es lo que se llama, un dipolo, inducido, las siguientes, son las fuerzas, dipolo-dipolo, que podrían ser, las siguientes, si yo tengo moléculas, de cloruro de sodio, la parte negativa, que yo les comenté hace rato, que sería el cloro, genera una carga, que hace, que en la otra molécula, se una a la parte positiva, como si fueran imanes, muy pequeños, entonces, la parte negativa, de un cloro, se va a unir, a la parte positiva, de otro cloro, y entonces, eso va a generar, que el cloruro de sodio, que en este caso, es la sal de cocina, se una entre ellas, como pequeños imanes, por eso, está en estado sólido, la tercera fuerza, se llama puente de hidrógeno, y en este caso, son muy especiales, están, con un átomo de hidrógeno, y tiene que haber, otro átomo, que tendría que ser, o flúor, o oxígeno, o nitrógeno, entonces, ¿cuál molécula, podemos poner como ejemplo? el agua, correcto, entonces, el agua, tiene, fuerzas de puente de hidrógeno, vamos a explicarlo, con estas, de que tenemos acá, que sería lo siguiente, yo dije, que los hidrógenos, son la parte positiva, de la molécula, y los electrones, son la parte negativa, de la molécula, ya lo había dicho, cuando yo tengo, una molécula de agua, y otra molécula de agua, la parte positiva, de la molécula, que es el hidrógeno, se va a enlazar, un poco, con otra parte negativa, de otra molécula, y eso hace, que el agua, esté unida, eso me puede explicar a mí, porque si yo tengo, un vaso de agua, las moléculas, no salen simplemente volando, porque están unidas, entre ellas, ¿si? vamos a hacer, un pequeño repaso, de la siguiente forma, vamos a preguntarles, allá en casa, algunas cositas, y ustedes me van contestando, primera pregunta, que les voy a hacer, ¿qué me podrían decir, ustedes, del enlace químico, que tiene el agua? bueno, profe, me quedó claro, que como el oxígeno, tiene electronegatividad, de 3,5, y el hidrógeno, de 2,1, la resta, es de 1,4, eso significa, que es un enlace, tipo covalente polar, excelente, muy bien, como la diferencia, es 1,4, ese número, me indica a mí, que la molécula, es de tipo, covalente polar, muy bien, ahora, ¿qué me podrían decir, de la geometría, de la molécula del agua? creo yo, que como son 3 átomos, tendrían una geometría lineal, no, en realidad, son 3 átomos, pero no sería, geometría lineal, sería geometría angular, porque repito, sobran, dos pares de electrones, entonces, eso hace, que la geometría, sea angular, no lineal, ¿qué me podrían decir, de la polaridad? eso sí, lo entendí bien, sería una molécula polar, excelente, ¿por qué polar? acuerden, que para que sea polar, tiene que tener, una parte más negativa, y una parte más positiva, y en este caso, esta es la parte negativa, y esta es la parte positiva, muy bien, ahora, ¿qué me podrían decir, de las fuerzas intermoleculares, que tiene el agua? ok, bueno, como acabamos de decir, la molécula es polar, entonces, serían fuerzas dipolares, no, mentira, tiene hidrógeno y oxígeno, entonces, creo que serían fuerzas de puente de hidrógeno, muy bien, excelente, las fuerzas dipolares, se presentan en moléculas polares, el agua es polar, pero, como tiene hidrógeno, y tiene oxígeno, serían fuerzas de puente de hidrógeno, ahora, ¿les queda alguna pregunta? Uy, sí, profe, yo tengo una pregunta, ¿cuál de estas características, digamos, sería la más importante, para que el agua, sea el disolvente universal? Muy buena pregunta, excelente, el agua, es el disolvente universal, ¿qué significa eso? Que casi todas las sustancias, se disuelven en agua, entonces, es debido a que la molécula es polar, porque la mayoría de las moléculas, son polares, y hay una regla, en química, que dice que una molécula polar, disuelve a otra molécula polar, entonces, el agua es el disolvente universal, debido, a que es polar, muy bien, excelente, este sería un breve resumen, de lo que es la molécula del agua, y todas sus características, ahora, quiero que se pregunten ustedes, para saber esto, pregunta, ¿reconocen los enlaces, el tipo de enlace, que tiene el agua? ¿reconocen la importancia del agua, en la naturaleza? ¿saben ustedes, cuáles son las fuerzas, que actúan en la molécula del agua? ¿saben ustedes, cuáles son, la polaridad de esta molécula, y por qué, es el disolvente universal? por eso es que utilizamos el agua, porque es el compuesto, más importante, en nuestra naturaleza, entonces, si contestan esas preguntas, bien, excelente, tienen un 100, en la lección de hoy, pero si no, les recomiendo, que vayan haciendo, preguntas, me despido, vamos a ir a unos cortes comerciales, y seguimos con otros temas, de química de un décimo, mi nombre es el profesor, Luis de Aguilar, segundo, evolution, eso es elísimo, esto es el profesor, nos vemos en lalemo de nosotros. Chau loком, chau. Chau. Gracias.